¿Qué es la novela de Balzac? Voy a hablaros de una de las grandes novelas del siglo XIX, Las ilusiones perdidas, de Don Honorato de Balzac. Realmente, más que una novela, son tres. Es una trilogía, una novela en tres partes, que comparte personajes, pero son realmente historias distintas. Y encontramos ahí realmente la esencia de lo que Balzac es. Una persona que es capaz de contarnos algo que no nos interesa en absoluto, un tema que a priori no nos llama la atención, pero él consigue con su magia y con su narrativa que nos apasionemos, que nos volquemos, sobre todo que entremos en un mundo distinto, al que tenemos acostumbrados, y nos hagamos uno con los problemas, en este caso de un impresor que hereda en muy malas condiciones de su padre una imprenta llena de deudas, y que poco a poco va consiguiendo salir adelante, al mismo tiempo que inventa un nuevo tipo de papel, con una variedad de cañas que encuentra en el río, y que va siendo un impresor próspero, al mismo tiempo que es un inventor frustrado, porque le van robando su invento, le estafan, le engañan, bueno, todas estas miserias. Y al mismo tiempo tiene un amigo que es como un hermano, que es Luciano de Rubén Pré, un poeta que, con el apoyo de una de las damas de la sociedad provinciana, va a París a triunfar en ese mundo proceloso de la literatura, del periodismo, y se encuentra allí todo tipo de porquerías, y todo tipo de maldades, y de corruptelas. Sin embargo, él tiene éxito, él se mete en ese mundo de vicio, de favores y de traiciones, triunfa, pero solo por cierto tiempo, porque luego al final, evidentemente, las cosas vuelven a su cauce. Es una novela apasionante, interesantísima, que nos habla cómo era el mundo literario y periodístico de la Francia de 1830, y con la que se puede aprender muchísimo, y se puede disfrutar muchísimo. Se llora también, se llora mucho en esta novela, porque a estos personajes les pasan cosas terribles. No adelanto acontecimientos, pero aconsejo la lectura a todos aquellos que gusten de una historia bien contada, y de meterse en un mundo que no es el suyo. Las ilusiones perdidas, de Honorato de Balzac.